Hola Dachekinu, un nuevo video de FIFA 20 y hoy con este video en pantalla estamos aquí porque he encontrado la solución más barata al SBC de TOTS de la Liga Nos Asegurado o de la Liga Portuguesa como queráis llamarlo, así que nada, antes de empezar deciros que estoy subiendo un montón de videos diarios a Youtube ya sea de los TOTS, bueno, muchas gracias a Juan Carlos Ramírez por suscribirse, vale, que esto solo va a ser más de los directos pero bueno, como se acaba de suscribir ha saltado y estaba hablando justo, así que bueno, lo que iba diciendo estoy subiendo un montón de videos a Youtube diarios, ya sea de FIFA, de los TOTS, de filtraciones, de la solución más barata de los SBCs de los propios SBCs de la noticia, de desafíos semanales, formas rápidas de conseguir, los tradeos, un montón de cosas que os interesarán que además lo subo todo el primero a Youtube, así que estad atentos al canal, suscribiros al canal con la campanita activada y ganaréis muchas monedas y os enteraréis de todo lo de FIFA, hagamos un trato vosotros, os suscribís, si estáis una semana por aquí y si veis que os gusta, pues os quedáis y si no, pues os salís sin ningún problema, pero ya os digo yo que os vais a quedar porque os va a servir de mucha utilidad también deciros que tenéis en la descripción mi Twitch, que estoy haciendo directo por ahí todos los días, vale, varios directos incluso al día estoy haciendo muchos directos, estamos haciendo SBCs, Paco, Penin, Food Champions, un montón de cositas, así que os espero por ahí en mi Twitch vale, lo tenéis en la descripción y si no es twitch.tv barra baiderki barra baje griega t, así que nada, vamos con la solución más barata el SBC de la liga nos, también deciros que tenéis mi Twitter en mi Instagram de la descripción, seguirme por ahí, así que nada la solución más barata la tendréis aquí justo en pantallas, esta es la solución más barata, tenemos a Estracosha, Veloti, Itzo, Nkulu Onana, Nkitarian, Biglia, Lucas Leiva, Alexis Sánchez, Midik y Lautaro, Torito Martínez este SBC cuesta más o menos unas 39.000 monedas ahora mismo, recomiendo que si lo queréis hacer más barato lo hagáis en puja o en sniping y lo hagáis o de noche o de madrugada o mañana por la mañana porque sale la recompensa de Food Champion todas las horas que digo son en horario español, vale, en peninsular, así que si queréis saber más o menos la hora en vuestro país pues si soy de Argentina, en España son 5 horas más, en México pues 7 horas más, Colombia creo que son 7 también Costa Rica 8 horas más, así que bueno, si queréis saber los horarios más o menos eso, así que mañana por la mañana en cuanto a la recompensa de Food Champion, será cuando sea una buena hora para comprar a los jugadores y que salga más barato así que nada, recomiendo hacerlo totalmente porque cuesta solo 39.000 monedas y podéis sacar más barato cuando la recompensa es incluso a 30.000 y os puede tocar una lista de Stops que la verdad es que está muy chetado así que recomiendo hacerlo al 100%, también podéis hacerlo con visitas del club, así que nada chicos hasta aquí el vídeo, cualquier duda que tengáis ponedlo en los comentarios, espero que os haya encantado el vídeo dejadlo puesto en super suscribiros y nos vemos en la próxima, adiós